Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después la quieren tanto que hasta cambian de opinión Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a querer, si un día se casa mi niña Vestida de blanco armiño, recordaré que soñaba Porque al nacer fuera un niño Por eso rezo y le pido Al señor del gran poder Que el hombre que se la lleve, la sepa siempre querer Es mi niña bonita, con tu carita de rosa Es mi niña bonita, cada día más preciosa Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuanto la llego a querer, mi niña bonita Ay mi niña bonita Es mi niña bonita, hecha de nardo y clave Ay mi niña bonita, con tu carita Es mi niña bonita, hecha de nardo y claveAnou